Compromisos de Zuluaga con Antioquia y Eje Cafetero. Construir las autopistas de la montaña, recuperar la seguridad democrática, un millón y medio de cupos para los niños en los colegios públicos, con jornada completa de ocho horas diarias, con desayuno y almuerzo gratis, contratar dos mil médicos y ampliar en dos mil el número de camas hospitalarias en cuatro años, hacer del café uno de los grandes negocios de nuestro país. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. Zuluaga presidente.